Música Estamos en Etiopía porque en los últimos años, aquí, ha habido una sequía terrorífica. Ha sido una de las peores en toda la historia de este país. Yo estoy aquí con los amigos de toda la Europa, en el programa del World Food Program. Conozco, aprendemos, conversamos, descubrimos este país. La campaña que se llama What Food Means, que nos mostrará algunas de las cosas, que nos dará bien y medios. Y, como los lugares, nos dará bien las cosas, que nos dará bien las cosas. El WFP sostiene físicamente, totalmente, a nivel alimentario de esta comunidad. Y sin este tipo de organización, si no ha hecho bien, se pierdes la vida. Lo que hace el programa Mundial de Alimentos y la Unión Europea es realmente maravilloso. El programa Mundial de Alimentos y el programa Mundial de Alimentos y la Unión Europea es el programa en el programa Mundial de Alimentos y la Unión Europea. Encontré a aquellos que realmente pudieron morir de esta enfermedad si no la ayuda que recibieron. Para ellos, alimentación significa vida. Hay tantas emociones y impresiones que he hecho. Todas las estoy tratando de trabajar. Cuando se habla sobre 250.000 niños que se pueden derrotar, no se han esperado. Así es, la ayuda es realmente necesaria. Yo creo que estos etioposos van a cumplir. Están fuertes. 100% de las experiencias que voy a tomar conmigo, se quedan cerca. Modul. Modul. Gracias.